Hola safranera, safranero, si aún no me conoces yo soy Hawa, profesora y directora de Danza Safran y bueno, el otro día en el último enigma que hicimos aquí en el canal de Youtube salió un paso que quería explicarte más tranquilamente y te lo voy a explicar en dos veces, ¿vale? Hoy te voy a explicar los acentos descaderados, que va a ser una de las bases, digamos, del segundo vídeo que va a ser la Vuelta Egipcia. ¡Vamos allá! Antes de empezar, si te gusta la danza oriental, te gusta bailar, te gusta el mundo árabe te invito a que vengas a probar una clase de baile con nosotros si estás por aquí, por Madrid y si no estás por Madrid, o si estás por Madrid también, puedes descargarte gratis el primer módulo de nuestro programa online Orient Fitness entrando en danzasafran.com En cuanto a un poquito, ¿cómo van los acentos descaderados? Lo que voy a hacer va a ser acercar la cámara para que, a la cadera en sí, para que lo veas mejor Siempre, siempre la cadera viene encajada, ya sabes, entonces tenemos, ya tienes, ¿vale? Los acentos hacia abajo, que en realidad, los talones vienen en el suelo, ¿vale? Aunque no se vean, están siempre apoyados. Los talones hacia abajo, en realidad estábamos jugando con las rodillas que se doblan, entonces la cadera baja. Esto lo vimos en el vídeo que se llama El segundo paso de Shakira, ¿vale? Si quieres, búscalo o si me acuerdo te lo pondré por aquí, ¿vale? Este es un poquito distinto. Para este siempre digo que te tienes que imaginar como un cuenco, un cuenco puesto al revés que hace tac, 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 tac. Este se suele confundir con los acentos estos hacia abajo y también con el maya, ¿vale? Es como, hay gente un poco que lo ve como un maya con acento, pero no es realmente eso, ¿vale? Porque en el maya levantas, tiras, hay realmente como toda esta orejita, ¿vale? De un infinito así tomado, ¿vale? Un infinito con las caderas. Y aquí no realmente eso, es realmente bascular la cadera hacia los lados, es hacia afuera y hacia los lados. Si visualizas el cuenco, ¿vale? Que está haciendo así, tac, tac. Es un acento que haces hacia abajo, pero sacando la cadera. Y no hay realmente todo el redondeo que hay en el maya, ¿ves? Es tac, tac. Pa, 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 pa. Las rodillas varian un poquito, ¿vale? Al dar el acento y los talones vienen del suelo. Y este es el pasito de hoy, safranera, safranero. Te dejo que lo practiques y en el próximo vídeo vemos la segunda parte que es la vuelta egipcia. Ya sabes, si tienes cualquier cosita, cualquier duda, cualquier cosa, me escribes un comentario aquí abajo, que me encanta leerlos. Y nada más, tú y yo ya sabes que nos vemos aquí todos los jueves y todos los domingos en YouTube en Danza Safran.